En la clase de ortografía De mi mente no salía todo el día Yo no sabía lo que escribía Y la maestra se fijó en la letra mía Pero yo te borro Te aseguro que te borro, yo te borro Baby, yo te borro De mi mente y de mi corazón te borro Pero yo te borro Te aseguro que te borro, yo te borro Baby, yo te borro De mi mente y de mi corazón te borro Profe yo me equivoqué Porque mucho la pensé Pero yo le prometo a usted Que de mi yo la borraré Póngame en la nota alta Y esté segura que eso ya le alcanza Corré mi fazola así Nadie subirá hasta ahí Pero yo te borro Te aseguro que te borro, yo te borro Baby, yo te borro De mi mente y de mi corazón te borro Pero yo te borro Te aseguro que te borro, yo te borro Baby, yo te borro De mi mente y de mi corazón te borro Va pa' atrás como de la piel forro Yo creyendo que yo era tu novio Baby, yo estaba en el forro No te vi porque tenía gorro Pero me contaron Que por ahí te pillaron Con el coqueteando, en la playa jugando Y yo como un poco en ti pensando Luego, baby, yo te vi, sí En la playa te acantí, sí Pésate que no era na' De romance viendo la cana Pero me contaron Que por ahí te pillaron Con el coqueteando, en la playa jugando Y yo como un poco en ti pensando Pero yo te borro Te aseguro que te borro, yo te borro Baby, yo te borro De mi mente y de mi corazón te borro Yo te borro, yo te borro Pero yo te borro Te aseguro que te borro, yo te borro Baby, yo te borro De mi mente y de mi corazón te borro Son J, la voz de oro El hijo del mar Ono y María, estamos claros, papá Andy Jiménez, el nene El crack DJ Joby Miss Estamos claros, papá Carlos Lozano Se basaba Angel Smith Dilo Melena Dímelo Nene Yadeli Martínez Estamos claros, papá Estamos claros, papá Estamos claros, papá Estamos claros, papá Estamos claros, papá